Amor No puedo encontrarte Siempre estás oculto Eres un misterio Te siento Pero eres distante Enfimero y salvaje Como el de un universo Quiero tratar de escapar muy lejos de ti Porque este sentimiento Me tiene perplejo Momentos subrimes Viví al lado de tu ser Me tienes esclavo Me tienes sangrado Estoy consciente de que no llorarás Nunca más Vivamos el momento Que nunca más Regresarás Amor No puedo encontrarte Siempre estás oculto Eres un misterio Te siento Te siento Pero eres distante Te animero y salvaje Como el universo He viajado a la luna y no estás He surcado la constelación Si me dejas Si me dejas tocarte otra vez Sentirte en mi pie Morir en tus pies He buscado tu huella fugaz He buscado tu huella fugaz Desesperado No quiero cesar Eres una mujer Eres una mujer estelar Te voy a encontrar Te quiero atrapar Estoy consciente de que no llorarás Nunca más Nunca más Vivamos el momento Que nunca más Regresarán Caminos, espinas, caricias y rastros de Recuerdos perdidos, vacíos sombríos Tus besos, tu boca, tu cuerpo se sienten bien Me tienen atado Esclavo en tu mar No puedo en tu valle Siempre aquí, siempre aquí De dinero y salvaje Esclaman tu magia Esclaman tu magia Esclaman tu magia